Bienvenido cibernauta a mi canal soy Hiro Kageyama, si es la primera vez que ves un video mío te pido que te suscribas para ver más fix como este y ya con esto dicho empecemos. Saitama y Kim estaban en el apartamento de Saitama jugando videojuegos, Geno se estaba reparando, mientras que Van y su hermano descansaban tras una pelea contra Garou. Oye Kim como es que los monstruos que críe por tanto tiempo mueran con un solo golpe de los tuyos. Me esforcé tanto subiendo sus niveles. Un. Bueno voy a salir yo lo acompañaré maestro. Genos, no creo que estés en condiciones. Tienes razón Saitama sensei. Hey Saitama. Si? Cuando me vas a pagar la consola que me rompiste. Pero antes de que Kim dijera otra palabra Saitama salió corriendo. Bueno ya no importa. Bueno vamos a comprar y, oh vaya, salí tan rápido que ni me quite mi traje de héroe. Pero Saitama no le tomó importancia y fue por sus super ofertas. Genial con esta carne haré algo muy bueno. Hola amiguito ¿estás perdido? Pero el gatito tomó la bolsa de Saitama que dejó en el suelo y salió corriendo. Saitama, mi cena. Vuelve aquí maldito gato. Mientras tanto en otro lugar. Increíble. No vas a suplicar por tu vida. Hasta. Luego. Saitama seguía correteando al gato hasta que sintió algo raro, pero este no le tomó importancia hasta que se cansó. Maldito gato ¿dónde estás? Pero Saitama se dio cuenta que el bosque se veía diferente además que a lo lejos se veían edificios muy altos. ¿Qué raro? No recuerdo haber visto esos edificios. Saitama salió del bosque y le preguntó a un transebunte ¿dónde estaba? Disculpe ¿sabe dónde estoy? Estás en Nueva York. ¿Nueva York? Mientras tanto en otro lugar. Stephen Strange. ¿Ah? ¿O eres tú? Ancestral, la próxima vez podrías no hacer eso, ya sabes lo del fantasma. Stephen, esto es serio. Es sobre la gema del infinito verdad. El universo está rompiéndose. ¿Rompiéndose? Debes buscar a alguien. ¿A quién? Se hace llamar. Saitama. ¿En qué me ayudará? Créeme lo necesitarás. Mientras tanto con nuestro calvo favorito. ¿Y ahora dónde me metí? Saitama. ¿Te conozco? Ven conmigo tenemos que hablar. Espero este prólogo les haya sido de su agrado. Gracias por ver suscríbete y sígueme en mis redes sociales para poder seguir con estos vídeos y con esto me despido.